Sí, lamentablemente pasó algo terrible y bueno, tuvimos que agrandar todo lo que es el espacio y los alimentos también, obviamente. ¿Cuántos chicos tenían antes de que se cerraran las escuelas? 180. ¿Y ahora? Ahora cubrimos 300, entre 300 y 350. 300, ¿ustedes? O sea, traten de imaginar lo que significa no solo cocinar para 300, 350 chicos todos los días, sino conseguir los alimentos para que ellos puedan recibir una comida como corresponde. ¿Lo haces en turnos? Porque obviamente ahora vamos a recorrer el lugar, pero obviamente no entran 300 nenes acá. No, lo hacemos en dos turnos. Ingresa primero una tanda y luego ingresa la otra. Si no comen acá los nenes, ¿dónde comen? Mirá, tengo noción de que están entregando las viandas enfrente del colegio 49, pero muchos vienen acá. La mayoría de las familias vienen acá. ¿Por qué eligen este lugar? Por el alimento, por las condiciones y porque se los deja hacer lo que ellos quieran. O sea, están en su casa. Y porque además, Karina no lo va a decir, pero porque además acá se les da mucho amor, se les ayuda a todos los nenes a hacer la tarea. Ellos reciben un cuadernillo que las maestras van corrigiendo, pero claro, no tienen alaseño para que les explique o los ayude, ¿no? ¿Cuánta gente te ayuda a vos para hacer esta tarea? Bueno, estamos integrando a promedio de 11 mamás, que son la mayoría, son mamás de la escuela 49, que nos ayudan a nosotros. Ayudan a donores con todo su amor. Ayudan a estar día a día acá. Vienen desde la mañana, 8 de la mañana, hasta las 19 horas. Además, hay nenes de todas las edades, desde bebés, vemos, allá, hasta adolescentes. Sí, tenemos bebés, tenemos a su mamá con su bebés, tenemos a nenes y tenemos adolescentes también. Y hay que contener a todos. Y además, cada uno está, obviamente, aprendiendo distintas cosas en la escuela, hay que ayudarlos a todos como se puede. Sí, imagínate que les están entregando fotocopias en los colegios, en diversos colegios les están entregando fotocopias y ellos tienen que entregarlos por semana. Y lo que hacemos nosotros es, bueno, ayudarlos con las tareas diarias. Y nada, lo que no entendemos, googleamos enseguida en las computadoras, tratamos de informarnos lo que mejor posible podemos nosotros, ¿no? No somos docentes, pero estudiamos desde chicos y, bueno, tratamos de ayudarlos. Gracias a Dios.